Cerremos esta conversación, doctora, con una evaluación general, aprovechando que eres académica y que sabes calificar tu evaluación sobre este sexenio. Bueno, primero es que hasta que no se acabe el examen no hay calificación. Y para mí este año cuenta como los cinco que hemos pasado. Yo no me doy por terminada. A mí nada de que el presidente se va cuando se tenga que ir. Y en ese sentido creo esa es una primera cosa. Yo realmente valoro mucho que hizo este gesto que le cambia la historia a este país. Porque este país donde siempre hay esta tentación de seguir, ¿no? Y bueno, muchos podrán decir, no, es que va a seguir para atrás. A ver, primero, mientras no ves las cosas no puedes decir que va a pasar. Pero la propia voluntad de decir aquí se acaba un gobierno y vengan otros. Y es que, ¿cómo le vamos a hacer ahora sin López Obrador? Pues, ¿saben qué? Crezcan, muchachos, porque les toca ahora. Entonces, yo creo que es un cambio en términos de la responsabilidad de que hay capacidades, de que hay, ¿no? Una cultura política democrática que se ha ido implantando. Sí creo, como lo dice el presidente, que cambiamos mucho en estos años, en términos de que hay un triunfo cultural. No hay forma de regresar a lo que hubo. Si yo veo hoy un político y el otro día vi una, no voy a decirle el nombre para no ser tan así evidente, ¿no? Pero en sus camionetotas, como suelen hacerlo, te lo juro que, digo yo, ¿qué onda? Ya no, ya no queremos eso, aunque sea simbólico. Y en ese sentido, parte de la retórica de la oposición es muy divertida, porque justo tienen que ir a esos símbolos para poder estar tantito a tono y no verse tan fuera de lugar como lo que han sido en términos de la opulencia y del abuso y de la desigualdad. Entonces, yo como lo veo, como que seguimos en examen y nos toca contestar la última pregunta. Que debe ser, además, una de las más importantes de toda la prueba, ¿no? Turbomotor, turbomotor, este último año. Ha sido un placer platicar, doctora. De verdad, te agradezco este tiempo para la audiencia de Sin Censura. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te sigue la gente? Bueno, mira, yo estoy en el Twitter, arroba Leti Chelius, que es mi apellido. Y bueno, ¿no? Cuando invitada en algunos programas, con algunos canales de YouTube que me hacen el favor de invitarme. Y yo sí soy de las que, donde está el micrófono, digo gracias por permitirme opinar. Y soy profesora del Instituto Mora. Y bueno, nada, también a que acompañen las actividades de nuestro instituto, que pues la verdad hay cosas muy padres. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a ustedes también que estuvieron aquí en este espacio. A nombre de Vicente Serrano, el titular de esta emisión nocturna, su amigo Luis Guillermo Hernández les agradece infinitamente la posibilidad de permitirnos que le acompañemos un ratito en la mañana, en la tarde o en la noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.